Leticia, me dice que tiene una situación con Edenorte, le está llegando alta faturación y la misma no está a su nombre. ¿Qué usted ha hecho? ¿Qué ha pedido? ¿Y cómo le ha ido con eso? Sí, bueno, lo primero es que cuando fui a Edenorte quería que pusieran el contrato a nombre mío. Me exigieron que buscara en la junta de vecinos el acta de defunción de una persona que murió hace 40 años. Y yo le dije que yo conocí a esa persona y que yo necesitaba aparecer como titular del contrato para cualquier inconveniente que se presentara, como se está presentando en este momento. Yo soy la titular de pago, yo le pido al señor André Cuesto, gerente general de Edenorte, que por favor envíe una brigada a mi casa para que vengan a revisar qué yo tengo en mi casa. Porque no es justo que por cuatro bombillos de bajo consumo, un freezer, un televisor, dos abanicos y una lavadora, el recibo haya tenido un aumento de cuatro mil y pico de peso mensual a casi once mil quinientos pesos. Entonces me dicen que usted lo que tiene aquí vende té y café. Aquí yo lo que vendo es té y café desde las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde. ¿Qué le han dicho cuando ustedes lo hicieron? Yo hice la reclamación pertinente. Ellos me dijeron que en diez días laborables pasaban, pero pasaron y no me han dicho más nada. Yo estoy esperando los diez días correspondientes para volver a Edenorte, para ver qué ellos piensan resolver con este caso. ¿La alta facturación de Edenorte aquí tiene en su sobra la gente? Bien, eso es así. La situación de la alta tarifa eléctrica es una situación bastante difícil, ya que vemos que aquí se le ha puesto una factura demasiado alta, tanto al ciudadano común también como a aquellas personas que tienen negocios pequeños. Es lamentable que el pueblo de Nahuas sigue durmiendo y la alta facturación está afectando el país. Y lamentablemente aquí hay dos problemas que en los próximos días van a desatar movilizaciones en la provincia de María Trinidad Sánchez, que es la situación de la DGC, el ITRAN, que no está haciendo nada aquí, y la situación de Edenorte. Lamentablemente aquí la DGC es simplemente lo que viene a multar y no organizar el tránsito, igualmente que el ITRAN. Vemos al presidente del ITRAN que solamente sale en Facebook tirándose fotos y haciendo unas supuestas reuniones, que nosotros no vemos resultados. Nosotros llamamos a la población a organizarnos, que en los próximos días vendrán movilizaciones en contra de Edenorte y la DGC. Basta de los abusos de la DGC, basta de los abusos de Edenorte, y un gobierno de Luis Abinader que está sordo y mudo ante la problemática del país. Por tal razón, en los próximos días, en Nahuas habrá movilizaciones en contra de Edenorte y la DGC.